La represión no paró el bloqueo. La carretera La Paso Aruro continúa bloqueada pese a la violenta represión de la víspera. Campesinos de la provincia en Kisive están muy molestos. Se niegan a dialogar con Cocarico. Hay policías y comunarios heridos. El partido político hemos acatado las decisiones que ha tomado el tribunal. De vocales y fotos. Cobra cuerpo la idea de revisar el accionar de vocales electorales, nada más y nada menos, del Tribunal Supremo Electoral. Los pedidos de remoción, incluso del oficialismo, suman y siguen. El vicepresidente se pronunció sobre el tema. Bolivia responderá este miércoles al Tribunal de la Corte Internacional de Justicia sobre la interrogante que formuló sobre el concepto de acceso soberano al mar. El gobierno se siente satisfecho por llevar al banquillo de los demandados a Chile. Dado, eso fue aprobado por la Comisión de Roma y también es de conocimiento del Santo Padre. El Papa y las limosnas. Sacerdotes católicos aseguran que el pedido de dádivas en las iglesias, los días de misa, no tiene el objetivo de lucrar con la visita de Francisco. Se asegura que el fin es pagar la estadía de obispos de otros países. Se puntualizó que no se cambiará la agenda del Papa en Bolivia. Lo que quiero es que este consejo en su calidad de fiscalizador pueda exigir el cumplimiento de la ley al Ejecutivo. La deuda sigue creciendo. El demandante a la alcaldía, Juan Brun, afirma que el resarcimiento económico que le debe el municipio creció otros 139 mil dólares, por lo que la deuda se acerca a los 3 millones de dólares. El asunto enfrentó a dos exmilitantes del MSM. Por eso es que en ese presupuesto no van a encontrar ustedes el sistema de radares, que son más de 200 millones de dólares. Comprarán más armas. Se confirmó que en próximos meses se comprarán 40 mil rifles para las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa señaló que no deben pedir permiso a nadie para adquirir el arsenal. Se informó que compraron 16 radares de Francia para la lucha contra el narcotráfico. En Noticias del Mundo Se registró un sismo de 7.3 grados Richter en Nepal. El presidente de Francia se reunió en La Habana con el exlíder Fidel Castro. Además, les contaremos que Liberia fue declarada libre de ébola. Bienvenidos a Notivision. Noticias del Mundo Noticias del Mundo